Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os voy a hablar sobre Requiem por un sueño, una de las películas que más veces vi durante mi adolescencia, pero sobre todo uno de los largometrajes más inquietantes e incómodos que jamás se han realizado. Detrás de su claro alegato antidrogas, que ataca tanto a las legales como a las ilegales, se encuentra una feroz crítica al modo de vida americano, y también a los problemas que arrastra ese estilo de vida. De fondo tocará temas tan complejos como la soledad, el deseo de ser querido y respetado en una sociedad egoístamente individualista, la presión a la que nos someten los medios de comunicación, el culto al cuerpo, y de paso desmitificará el sueño americano y la idea de hacerse rico desde abajo, sobre todo utilizando atajos. La cinta tiene cuatro protagonistas y cada uno sueña con una meta que alcanzar. Por desgracia no lo lograrán porque cada sueño se romperá por culpa de las adicciones. Harry sueña con el amor ideal de Marium y para llevarlo a cabo la promete conseguir un local para que trabaje. Su madre, Sarah, sueña con sentirse querida por la gente de su alrededor y su objetivo es lograr entrar en un vestido rojo y participar en su programa favorito de la tele. Marion sueña con ser modista y Tyrone sueña con la promesa que hizo a su madre de salir de la condición de pobreza en la que nació. Todos ellos en algún momento del metraje se miran al espejo donde proyectan sus deseos. Sarah contempla su silueta mientras piensan adelgazar. Tyrone juega con el espejo mientras recuerda a su madre y como la prometía salir de los bajos fondos. Marion se mira y sueña con ser feliz y Harry, bueno, Harry es el único que no aparece mirando a un espejo, sino a una ventana donde imagina a su novia. Eso es porque su felicidad no pasa por él mismo. Para él no hay un espejo donde reflejar lo que quiere, sino una ventana desde donde mirar hacia afuera. Es decir, él busca la felicidad a través de terceras personas. Y es curioso como la ilusión que está teniendo se desvanece cuando su colega Tyrone trae la merca. Este es un mensaje que nos envió Aronofsky para decirnos como espectadores que las sustancias cortarán sus sueños. Si pusiésemos el foco de la historia en los tres jóvenes, podría aparecer otra película más sobre los peligros de las sustancias como Spoon o Traspotting, pero el personaje y la historia de Sarah nos hace ver que el leitmotiv de la cinta es otro. Nos demuestra como otras cosas pueden volverse una obsesión. No olvidemos que la adicción es un tipo de obsesión. Y sobre todo nos habla de perseguir sueños banales como entrar en un programa de televisión o de sueños inalcanzables, como recuperar el amor de alguien. Sin más preámbulo, adentrémonos en esta historia que nos habla de cómo la fría realidad destroza la fantasía y las ilusiones de las personas. Requiem por un sueño cuenta dos historias paralelas, la de Sarah y la de su hijo Harry. La historia arranca con Sarah Goldfarb, una mujer mayor que ha quedado viuda y que vive sola en su departamento. Para ella la vida es atiborrarse a dulces, ver sus programas favoritos de televisión y bajar a la puerta de su bloque para encontrarse con su grupo de amigas. Su realidad es monótona, solitaria y sin motivaciones. Una mañana recibe la visita de su hijo Harry, que ha ido allí solamente para llevarse el televisor y empeñarlo en una tienda del barrio para sacar algo de plata con la que drogarse. En esa escena, desde un primer momento, la cámara se divide en dos, utilizando el recurso de manera poco convencional. Normalmente, cuando se hace uso de la cámara partida es para mostrarnos dos realidades en escenarios diferentes. Sería una manera de avanzar la historia y de dar contexto al espectador, pero en este caso se utiliza para enseñarnos cómo cada uno de los personajes ve y siente el conflicto que están teniendo. Y gracias al uso habitual que se tiene de ese recurso, nos deja la impronta de que, aunque estén juntos, están separados. Algo que se repetirá en otras cámaras dobles, como cuando Harry y su novia están tumbados en la cama. Es una escena en la que están juntos, aunque Aronofsky nos hace ver con eso que están en distintos planos, que en el fondo, pese a compartir cama, están divididos. Aunque estén cerca, físicamente están solos. Pero volviendo con la historia. Ante la violencia con la que trata Harry a su madre, esta acaba encerrándose en un cuarto. A ella se la ve asustada, en un espacio con poca luz, mirando la realidad desde el agujero de una llave. El electrodoméstico está atado al radiador, lo que nos deja entrever que es algo que ocurre habitualmente y que, por supuesto, no le hace nada de gracia a Sarah. La presión del hijo hace que ella entregue las llaves del candado. Fijaros en su actitud pasivo-agresiva, que es muy típica dentro de los ambientes de violencia doméstica. El maltratador recurre al chantaje psicológico para atar a su víctima y para hacerse el bueno de la película. Sarah lo único que quiere es que la situación cambie. Lo seguido conocemos a otro de los protagonistas, Tyron, que está esperando a Harry en la puerta del domicilio. Cuando bajan a la calle se encuentran con las vecinas, que aunque no digan nada, sabemos que interiormente están juzgando a Harry. Tras lograr vender el electrodoméstico, alguien que conoce su procedencia y que no le importa, lo que habla de la falta de escrúpulos de los vendedores de segunda mano, toca evadirse. Es en este punto que encontramos el primer montaje tipo hip-hop, que es la fórmula definida así por el propio Aronofsky. Y que, como acabáis de escuchar, consiste en la utilización de imágenes rápidas que se suceden sin dar mucho tiempo al espectador para asimilarlas, acompañadas de unos efectos de sonido que son exagerados. Sin duda, esa manera de narrar se volvió uno de los sellos identificativos de este metraje. Estuve calculando y en varias ocasiones vi 6 planos en 53 fotogramas. Este montaje en Requiem se utiliza sobre todo para cuando consumen, aunque también para cuando venden. Y son microhistorias en sí mismas, me explico. Este estilo de montaje se usó para presentar distintas sustancias. De hecho, vemos cómo se prepara cada una y sus efectos secundarios. Aquí, Harry fuma y el tiempo pasa, está de tranqui. Aquí, la madre le da las anfetas y se pone hiperactiva. Marion toma nieve y acto seguido se siente poderosa o pilla energía para seguir trabajando. Casi todas las sustancias ilegales están retratadas en Requiem. Pero hay una, una que no mencionan su nombre, que es la heroína, que es la que más veces vemos a la que aplican el montaje hip-hop. Y esta también nos cuenta una historia, pero no como las anteriores, que son mini tutoriales de cómo son y funcionan, sino sobre la adicción de los personajes. La primera vez que la toman son dos imágenes que se suceden rápido, luego 15. Las siguientes veces salen 6 fotogramas que duran exactamente 2 segundos y 9 frames. Y la última vez que aparece este recurso son 2 frames. Nos habla de la tolerancia que ha adquirido, de cómo cada vez la experiencia es más breve e insatisfactoria. En líneas generales, ese montaje pasa rápido delante de nuestros ojos, lo que hace que como espectadores no tengamos tiempo de disfrutar la escena, dejándonos una sensación de felicidad efímera, algo que solo es un instante de placer, como lo que les pasa a ellos en la peli. A esto hay que sumar que se repite muchas veces, volviéndose una rutina incómoda. En cuanto a Sarah, lo que ella toma siempre son sustancias legales, algo que también se ve a través del montaje hip-hop, ya que su dieta es de píldoras y de café. Y no sé si os habéis dado cuenta de esto, pero Requiem por un sueño está protagonizada por dos grupos de tres protagonistas. En el primero encontramos a Harry, a Tyron y a Marion, y su historia en el mercado del menudeo. Y en el otro está Sarah, acompañada de su televisor y de su nevera. Puede que os sorprenda encontrar estos objetos como personajes, pero fijaros en cómo constantemente Sarah está interactuando con ellos, y en el peso que tienen ambos en la trama. En un momento de la peli encontramos a Sarah en frente de la televisión, intimidada por su descomunal tamaño. Y por otro lado tenemos la obsesión con la nevera, que incluso llega a tomar vida propia. Y eso nos hace ver otra cosa, que el azúcar y la saturación informativa fruto de los medios son también otros dos tipos de adicciones. La película señala a la medicina como algo que también es peligroso, tal vez más peligroso que las drogas de la calle. Ella siente una fe ciega hacia su médico y no cuestiona el tratamiento en ningún momento, ni siquiera cuando su hijo le advierte que si sigue tomando las pastillas acabará perdida. Es que no estoy enganchada a las drogas, me sale espuma por la boca, es un buen médico. Su respuesta es que está en manos de un profesional, y que si su hijo va a saber más del tema que alguien con estudios. Es el respeto a la figura de autoridad por encima de cómo nos encontremos. Vamos, ¿qué es la frase esa de otros saben mejor cómo estás tú? Bueno, pues eso. Que las drogas legales sean su perdición lo podemos ver en la secuencia de los chutes, donde descubrimos que a las píldoras las acompaña el café. Sustancia legal y aprobada socialmente, pero que no deja de ser una sustancia nociva como el tabaco y el alcohol. También legales. Al no encontrarse fuera de la legalidad, sobre ellas se generan muchos menos estigmas, infravalorando su potencial destructivo. Aronofsky no busca quitar el estigma sobre las ilegales, sino señalar que la aprobación social no las hace mejores, y que también hay que cuidarse de ellas. El doctor sale representado como una especie de dealer, solo que dentro de una clínica. El desinterés por la paciente es total. Cuando en un punto de la peli ella va con claras señales de desmejoramiento, el otro no es capaz ni de mirarla a la cara. Lo importante es que la ha soltado otra receta. En los Estados Unidos y también en Europa, las farmacéuticas llegan a acuerdos con los doctores para que receten sus productos a cambio de una comisión. Hace un tiempo dediqué un vídeo al Oxycontin y a otros opiáceos en el canal Antropología en la Sombra, donde explico más en profundidad todo esto. Pero en el fondo el problema del que se está hablando es el mismo, como desde la medicina se crean adictos. Sea como fuere, para Sara, las drogas legales, la televisión y la comida son su válvula de escape. Son tan importantes para ella que acaban volviéndose, como dije antes, dos protagonistas más en su historia. A través del personaje de Sara, sobre todo, Aronofsky nos lanza una pregunta. ¿Son las drogas a lo único que podemos engancharnos en esta sociedad? Y la respuesta es no. El culto al cuerpo o el consumo salvaje de televisión o cacharritos digitales son solo un par de ejemplos de cosas a las que esta sociedad está enganchada y que pueden hacerte perder la cabeza. Sara está viviendo en el lado oscuro y no es consciente porque lo está haciendo sin salirse de las normas de la realidad. Ella está bombardeada por estímulos. Está inmersa en una sociedad donde los reality shows, la popularidad y las soluciones fáciles propuestas por una maquinaria de publicidad son su válvula de escape, a lo que hay que añadir el azúcar, otra sustancia legal que genera adicción al segregar serotonina sobre el cuerpo. En el fondo, su realidad, aunque aparenta ser normal, tal vez es la más hostil de todas. La obra se divide en tres actos, que están relacionados con las estaciones y con su ciclo natural, que además tienen que ver con cómo las sentimos, en el hemisferio norte, claro. El verano es un tiempo caluroso de sentir, de planear, de hacer cosas juntos. El otoño es cuando las hojas se caen y cuando sus planes empiezan a desmoronarse. Y el invierno, bueno, pues este es el tiempo de la naturaleza muerta, cuando fracasan. Un requiem es una canción fúnebre que se toca en los funerales, pues aquí veremos distintos requiemes. El de Harry por su relación muerta, el de Tyron por su libertad, el de Marion por su dignidad y el de Sarah por su cordura mental. Y una cosa, tras el invierno llegaría la primavera, época de un nuevo renacer. Aunque en este caso tendrán que buscar nuevos sueños porque los que tenían ya no podrán realizarlos. De hecho, fijaros en este detalle, en la escena final veremos a los cuatro protagonistas humanos en posición fetal. A Sarah, a Harry, a Marion y a Tyron. Ah, y un detallito más. La peli hace hincapié en la presión que sufre la mujer sobre su cuerpo. Sarah está obsesionada con adelgazar y Marion tiene que hacer un uso que no quiere hacer de él para salir adelante. Requiem for a Dream es una cinta que marcó a toda una generación. Se volvió sin que nadie se lo imaginase en un trabajo influyente. Lo curioso con esto es que no fue una película taquillera ni que llamase la atención de los espectadores. Apenas logró 7 millones de recaudación y costó unos 4. Su éxito se debió a internet. Y aunque a día de hoy sea internacionalmente conocida y su música se haya vuelto parte de la cultura popular, cuando salió a la luz se trataba de algo extraño, independiente y alejada de los circuitos comerciales. El 99% de la gente que la vio no fue en sala, sino pirata. Esta es una de esas cintas que le debe su éxito al boca a boca y al pirateo. Llamó la atención tanto a una nueva generación de espectadores porque desde un punto de vista técnico fue muy revolucionaria. Y es que evolucionó el lenguaje cinematográfico. Incorporó muchas tendencias que estaban en el mundo del videoclip y que aún no se usaban en cine. Verla es una experiencia única que pone los recursos cinematográficos disponibles al servicio de las emociones. Por ejemplo, el uso de lentes tipo ojo de pez para mostrar la claustrofobia de Sara, que además van aumentando la distorsión para potenciar su descenso a la locura y hacernos vivir la claustrofobia que ella siente. O el uso de cámaras rápidas para expresar el nerviosismo y la actividad. O lo de darle la vuelta a la steady cam para que tengamos unos inusuales primeros planos de la cara, que es la parte más expresiva que tenemos, haciendo un esfuerzo por transmitir con imágenes sus emociones. O el uso de la pantalla dividida para conocer la reacción de varios personajes a la vez respecto a una acción, como ya mencioné antes. Lo mismo ocurre con el montaje hip hop, también analizado en este vídeo. Y respecto al montaje, un dato, si una peli normal tiene unos 700 cortes, Requiem tiene unos 2000. E incluso el sonido también estuvo muy trabajado. Aquí escucháis como según sale Harry de la sala, se activa el ruido de la nevera, archienemiga psicológica de Sarah. Su hijo se marchó, se quedó sola, vuelven los miedos. O la repetición de efectos sonoros para generar en el espectador una sensación de tedio y de incomodidad de la que no somos demasiado conscientes. Como cuando rechinan sus dientes o el sonidito que le ponen al mando a distancia. En definitiva, puso todos los recursos cinematográficos e incluso inventó otros para ponerlos al servicio de la historia. La adicción y los horrores que se desatan durante todo el metraje son fruto de la soledad. Harry se siente solo y quiere cubrir esa necesidad con el amor de Mario. Sarah se encuentra sola ahora que ya no tiene a su marido y su hijo en casa, y también porque ya no ocupa el rol de ama de casa perfecta que proyecta el American Way of Life. Marion se encuentra sola, distanciada de su familia, y a Tyron le envuelve un sentimiento de soledad fruto de la ausencia de su madre. Todos ellos quieren rellenar esa soledad con otras cosas. En el fondo, Requiem nos muestra la putrefacción de nuestra sociedad actual, aunque la historia esté sacada de una novela de los 50 del siglo pasado. En Los chicos podemos ver una juventud sin futuro que no tiene demasiadas opciones para salir adelante y el simple hecho de crear una familia se vuelve casi un reto inalcanzable. Aunque también esta peli nos habla de cómo la putrefacción social afecta a todos los estratos. Sarah, que pertenece a otro grupo de edad, no está mejor. Perdió su sentido como mujer de la casa, ha sido abandonada y siente que su vida ya no tiene valor. Sea como fuere, todos ellos tienen esa sensación de no valer demasiado. Y es que todos buscan llevar a cabo un sueño que les saque de su situación actual. ¿Y por qué están buscando algo? No solo porque su vida no les llene fruto de la monotonía o la falta de objetivos reales, sino por la soledad a la que todos están sometidos y de la que en el fondo intentan huir. Sus sueños no son más que un intento de salida a una realidad demasiado hostil. Al final lo que nos enseña Requiem es a un grupo de personas que están demasiado solas. ¿Qué tengo yo, Harry? Estoy sola. ¿Por qué debo seguir haciendo la cama y lavando los platos?